Un rutinario propio de la Dirección General de Prisiones y entonces el equipo vino y se hizo lo que se hace de rutina. Hubo traslado de presos también, ocuparon celulares, cargadores, un arma de fuego, un polvo blanco, presumiblemente cocaína, así como diferentes objetos de corto punzante, llámense arma blanca, en ese sentido. Un arma de fuego, su importada, magistrado. El magistrado viene, todo viene por un tratado, por un supuesto videado. No, no, no tengo esa lista, hermano, no sé tampoco, porque eso se hizo aparte a nivel administrativo y nosotros simplemente estábamos haciendo la inspección del lugar. ¿No está documentado ahí entonces? Porque fue encontrada una arma de fuego, presumiblemente polvo blanco, ¿se abrirá una mezclina así? Claro. Está abierta allá, estamos trabajando en eso.